Llega, noche al estilo sinaloense, viernes 12 de agosto, San Mateo Nopala Naucalpan De los creadores de, que suene la banda 1, que suene la banda 2, y por el puro antojo Un evento completamente lleno de buena música Banda en vivo La mejor música grabada, a cargo de Sonido Zeus y Quique Cisneros Consigue tus preventas con los RPs más cercanos Preventa general, 50 pesos, día del evento, 80 Viernes 12 de agosto, noche al estilo sinaloense Allá nos vemos